¡Suscríbete! 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 soñando sobre las olas del mar, dejadme pues marinero, dormir sin mirar atrás, dejad que el sol me acaricie con sus mil rayos de vida, para que mi piel de cal morena torne de alegría, dejadme pues marinero, vivir, jugar, dormir, soñar, dejadme pues marinero, dejadme sobre la mano. Iniciamos un programa más de Dialogando con los Ciudadanos del Mundo, en esta oportunidad queremos decirles que tenemos alguien muy especial, es un honor para nosotros estar y participar con Nuria Fernández, madrileña, nacida en 1979, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección Comercial y Marketing, interesada siempre por la literatura, colaboró con el periódico Pacífico, con artículos sobre economía y caro, sus poemas. Tras diez años de experiencia en marketing y ventas, esta amante de la escritura publica su primer poemario, que igual el día viernes pasado tuvimos la gratísima oportunidad de estar en ese acto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Nuria Fernández. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Bienvenida, bienvenida. En esta oportunidad tenemos, decíamos, alguien de Madrid. Cuéntanos un poco y cuéntales a los amigos y amigas que no pudieron estar el día viernes en el lanzamiento de tu libro. Cuéntanos un poquito antes de nada. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? La verdad que fue todo un éxito. Les agradezco su participación en el evento. Fue gratísimo tenerles allí. Muchas gracias a Ciudadanos del Mundo. Se vendieron el 60% de los ejemplares que estaban allí y tirando a Waterhouse. Así que, bueno, pues me doy por más de esa riqueza. Bien, bien, bien. Efectivamente, así es. En la Casa del Libro, aquí en Madrid. En la Casa del Libro, para quienes, de alguna manera, no están de cerca acá en Madrid, les queremos decir, y en España, que la Casa del Libro realmente es un ícono en esto de los libros. Bueno, vamos por donde tenemos que ir. Nuria, cuéntanos, ¿desde cuándo tú en esto de la escritura? Bueno, la verdad que yo, Óscar, siempre digo lo mismo. Tengo la sensación de haber estado estudiando siempre. Yo fui una niña muy precoz. Empecé a andar, empecé a escribir y a leer muy pronto. Y, bueno, pues no sé realmente la edad exacta en la que he estado estudiando, pero sí tengo esa sensación de haber estado estudiando siempre. Para mí la poesía es algo al que no quiero dedicar tan solo en exclusiva. Porque, bueno, pues todos sabemos que es difícil vivir únicamente de la poesía, pero sí que para mí es una pasión que tengo desde muy niña. Mis primeros poemas pueden datar de los 12, 13 años aproximadamente. Bien, entonces, y cuando hablamos de un escritor, hablamos de una poetisa, ¿no es cierto?, poemas. Tu libro, Mirando a Waterhouse. ¿Y por qué esto de los poemas y no otro tipo de escritura? Bueno, para mí la poesía es el mejor modo que tengo de expresarme. Yo siempre digo que los poetas estamos abocados a escribir. Y que no fui yo quien elegí ser poeta, sino que fue la poesía la que me eligió a mí. Como dice uno de los poetas contemporáneos que han ido próximamente al diciembre de poesía, él siempre dice que los poetas estamos condenados a hacerlo. A mí me gusta decir que estamos abocados. Y es que efectivamente es una necesidad y es un bálsamo que nos hace vivir cada día. Bien, la poesía, sin embargo, de ser una particularidad, también es una generalidad, ¿no es cierto? ¿A qué tipo de poesía es la que tú dedicas parte de tu vida? ¿Y por qué? Pues yo explico una poesía que yo la considero una poesía libre. Para mí la poesía es libertad. Hoy en día hay una poesía de comunicación, hay una poesía más reflexiva, hay una poesía más atracta. Pero mi poesía es una poesía para que todo el mundo la entienda y sobre todo que todo el mundo se sienta seguramente identificados con ella. Que todos los ciudadanos del mundo nos sintamos identificados con ella. Y así mando un abrazo muy fuerte y les mando a todos los inmigrantes. Gracias, gracias, gracias en lo que a mí me toca. Bien, en todo caso hay alguna parte que tú la describes como métrica libre. Explícanos un poco qué es esto de la métrica libre. Esto tiene mucho que ver con lo que decía con anterioridad, que para mí la poesía es libertad. Y si bien es cierto que en el libro, mirando a Waterhouse, encontrarán poemas donde sí que efectivamente entra en fuego la rima, entra en fuego la métrica. He sido los de los sílabos, he sido los netos, hay alejandrinos. Pero sí que es cierto que como yo me siento más cómoda para expresarme y como yo siento que llego más al público, es con la métrica libre, con lo que es el versículo. Porque a mí me da una mayor libertad de la persona. Cuando te oigo hablar de versículos, yo poco a mí me suena a Biblia. ¿Tiene algo que ver? No, para nada. Para nada. El verso libre, digamos que en literatura lo denominan también versículos. Sí, hay una parte, digamos, en la Biblia o algunos libros antiguos y nuevos dividen partes de su escritura en versículos, ¿no es cierto? En versículos. Bien, a ver, vamos a ir a algo más desde mi punto de vista interesante. Mira, hoy los escritores y en general la gente de conocimiento y en general la gente estamos vinculados con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Eso es lo que está primando, es lo que está en definitiva orientando el quehacer en general de las personas. Mi pregunta es que siendo la poesía, el acto de escribir o de producir o de generar poesía, un acto, digamos, que sin embargo es un acto personal y social, ¿no es cierto? Es social, entonces, ¿qué ocurre? Que eso tiene que escribirse de alguna manera no solamente utilizando el cerebro, y cuando digo utilizando el cerebro hablo de los dos lóbulos, pero también tenemos una forma de transmisión y ejecución de la escritura, que un poco se está perdiendo, hablo de las manos. La caligrafía, no sé si alguna vez te tocó, bueno, debe ser, no, no seguramente, pero te cuento que cuando yo me formé en la escuela, en el colegio, la caligrafía era parte, era una materia, y es más, la caligrafía, yo recuerdo, con plumas, había plumas de diferente, pluma y tintero hablo, de verdad. Entonces, claro, eso te daba una cantidad de sensibilidades que expresan lo que en última instancia es la personalidad del individuo. Entonces, tratándose, repito, de una poetisa, ¿tú lo haces mejor con la mano, diríamos? ¿Y con qué mano? Ya quisiera más adelante, ¿y con qué mano? ¿O con el ordenador o computador, como decimos en América Latina? Bueno, yo tengo que decir que efectivamente soy usuaria de las nuevas tecnologías. Hoy en día es imposible, bueno, juntar de la espalda a la nueva tecnología, a los ordenadores, a las redes sociales, a este nuevo modo de comunicación y a esta integración de todas estas tecnologías dentro de lo que es en sí el marketing, de todas nuestras obras. Pero sí que es cierto que como yo me siento realmente más cómoda es utilizando en primera instancia el papel. Les digo siempre primero todos mis poemas sobre papel, sobre el papel es donde yo me derramo y donde me muestro tal y como soy. Independientemente de que no hago todo esto, porque tiene un proceso, un proceso a través de la tecnología y del ordenador. Y soy diestra, es verdad que me es imposible seguir por la izquierda, bueno, por ahora es porque no lo practico a mí. Pero bueno, soy diestra. Bien, 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 bien. Mira, tú dices diestra. ¿Y qué pasa con la siniestra? Porque, a ver, te comento, te comento una de las cosas que yo ando comentando y a veces que se sale dentro del esquema social de esta sociedad que nos impuesta una cantidad de cosas y que tienen sus formas de representación. Mira, se dice que si utilizáramos las dos manos, los dos lóbulos, porque en este, digamos, siempre utilizamos el lóbulo izquierdo, que es para pensar de una parte, y la mano derecha. Pero hay personas, y ha habido en la historia personas, que utilizando las dos manos, no solamente que se les ha desarrollado las dos posibilidades, sino que definitivamente, digamos, eso es una ayuda. Como para ustedes es un instrumento de producción, diría, no sé si lo estoy diciendo, y tú me juzgarás, las manos, a través de eso es que, las manos y el cerebro, entonces yo pregunto, ¿qué pasaría? O no sé si alguna vez has hecho un ejercicio, en escribir, y es más, escribir tu nombre, poner con la izquierda, Nuria Fernández, poetisa. Si no lo has hecho, hazlo alguna vez como ejercicio. ¿Qué te parece este comentario? Me parece una auténtica novedad, y no por ello nada desdañable. No por ello nada desdañable. La verdad que sí, es una nueva forma de escribir. Nunca, la verdad que, bueno, nunca he escrito realmente ninguno de mis poemas con la mano izquierda. No lo descarto, porque nunca se sabe. Lo que sí que es cierto es que, independientemente de con la mano, en el papel, en el ordenador, lo que sí que siempre hago es un instrumento en el corazón y en todos los sentidos, para mostrarle la conclusión, la conciencia y la seguridad. De acuerdo. Ok. En todo caso, termino con esto. Termino con esto en esta parte. Efectivamente, si es que tú ejercitas la otra mano, verás que una de las cosas de la sensibilidad se te va a desarrollar. ¿Por qué? Porque esta mano, la izquierda, es una mano que es torpe. La que ejecuta es la derecha. Entonces, como ha sido inútil, y no te olvides que en última instancia siempre actuamos en pares, en dos. Para aprender a caminar es la derecha, la izquierda, o izquierda, derecha. Nadie camina con una sola pierna, o muy poca gente. Entonces, hay muchas cosas que si desarrollamos la paridad, y sobre todo, como decimos los andinos, la paridad complementaria, realmente el individuo comienza a utilizar todos sus recursos. Bueno, en todo caso, hasta ahí un poco de mis locuras. Te pregunto, y antes de terminar este segmento, ¿cómo te gustaría que te definieran, ya en el caso concreto, de tu poesía? Pues me gustaría que me definieran como una poeta contemporánea, porque yo estuve para la sociedad en la que vivo. Y además, estuve una límite fresca y relajada. Como bien digo, pues para que todo el mundo se sienta identificado con ella. Me considero una poeta del amor incondicional, del amor puro y del amor multidimensional. Es el amor que está en todas partes. Amor incondicional. Amor incondicional. Más allá de la muerte, del espacio... A ver, háblanos un poco más. Yo tengo dos conceptos que acabo de anotar. Amor incondicional y fresca. Frescura, que me parece... Háblanos un poquito, y con esto, repito, vamos a terminar ya este segmento. ¿Qué es para ti el amor incondicional? Es más, es más, a los amigos y amigas que nos están viendo y sintonizando, les pido que, a través de las redes sociales, por la cual permanentemente estamos conectándonos, nos indiquen también, porque no quisiéramos que esta sea la televisión y la radio tradicional, vertical, sino que sea interactivo. Entonces, Nuria, ¿qué es esto que acabas de señalar? El amor incondicional. Para mí es ese amor maternal, que desde los inicios nos lo procesa la madre tierra, la Pachamama. Ese es ese amor más allá de todos los tiempos del espacio. Ese es ese amor maternal, ese amor fraternal, ese amor que está en todas partes. Ese es ese amor equilibrado, ese amor que nos da la vida. Entonces, para mí es ese amor incondicional. ¿Pero no podría haber amor incondicional entre dos personas? También, totalmente. Hay un amor incondicional entre dos personas. No solamente hay un amor fraternal, también hay un amor de pareja. Bien, bien, bien. Vamos a terminar este segmento y les esperamos después de unos minutos. Esto es Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. En esta oportunidad, Dialogando con Nuria Fernández. Dialogando con Nuria Fernández. Dialogando con Nuria Fernández. Daría mi alma, si aún la posebiera, por tenerte dentro de esa vasija de barro en la que tantos fueron enterrados. Dialogando con Nuria Fernández. Dialogando con Nuria Fernández. Hirviendo caldos en celos subterráneos. Avivando la hoguera para el culto de las almas. Descansa en mi respiración. Besa la muerte, guerrero, y entra en mi acoba de medicina. Mientras me recojo en mi guarida en las noches de luna, germinan las aves nocturnas del subconsciente despavorido. Deshacerse de la percha cada día. Enarcolar el himno del náufra en tierra sometida. Vibrar tan alto que el cielo sea nuestra alfombra. Cabalgar sobre piel murtida como en los días de gloria. He levitado en espermas de luz para hoy gemir con tu purpurina multicolor. He apartado rastrojos para florecer en invierno. He congelado nuestro encuentro para sentenciar el destino. Indígena de sangre, arriesgado el hecho. Al reverenciar tu centro, consumo el incienso de mis días. Y en meditación continua, te siento. Iniciamos este nuevo segmento de dialogando con ciudadanos del mundo. En esta oportunidad decíamos aquí con alguien de Madrid. Nuria Fernández, la poetisa. Mira, Nuria, quisiera que por favor nos explique. Estoy viendo en el fondo. Entiendo que quienes nos están viendo también pueden ver. La portada de tu libro, ¿no es cierto? Las portadas es importante. Tanto por el color, por la cuestión estética. Lo que quieren decir. Las letras. El tipo de letra. El color y la tipografía de las letras del título. ¿No es cierto? Cuéntanos un poco. La verdad que el diseño de esta portada para mí ha significado mucho. Se la muestro aquí para que quieran verla. El libro se llama Mirando a Waterhouse. Y lo que pueden ver en ella es un cerezo en flor sobre fondo blanco. Para mí el fondo blanco era necesario en esta portada. Puesto que mi poesía es una poesía libre y pura. También como nosotros es una poesía fresca. Entonces, ¿cómo no representar esa frescura, esa pasión, esa belleza de la naturaleza en el amor de un cerezo en flor? El cerezo en la cultura oriental representa la buena suerte y yo deseo de todo corazón este libro sea un auténtico éxito. Así que, bueno, tenía que haber un cerezo en flor, esa primavera, ese nuevo descensar en todos los seres que están sobre la tierra. Y, bueno, como no, también el título Mirando a Waterhouse en un color tan llamativo, como el tono fucsia, el tono rosa de esas flores de cerezo. Y mirando a Waterhouse, ¿qué significa en concreto? ¿Por qué tenemos que mirar a Waterhouse? Por favor, miren todos a Waterhouse. Waterhouse es mi pintor favorito inglés, de la época del siglo XIX, del romanismo inglés. Entonces, es un movimiento reaccionario al espíritu racional anterior de la identificación con el cual yo me siento literariamente muy identificada. Un movimiento en el que lo que prima es la conciencia del Dios, de esa identidad autónoma, de esa individualidad frente a la humanidad, de la razón. Es un movimiento en el que prima la creatividad frente a la imitación y lo diferente, lo diferente frente a lo cual, a lo que es más común, esa originalidad frente a lo original. Esa revendía a esos personajes transgresores. Eso que me inspiraba, de alguna manera también, el libro de Mirando a Waterhouse. El libro de Mirando a Waterhouse era un pintor que estaba en los penores, en los cuales también me siento muy identificada entre ellos. Algunas personas de la pesada, con sus ojos, con sus cosas. Un pintor de lo misterioso, que decía, no me 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 decía. Bien, 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 bien. Una pregunta, una pregunta que me resalta a propósito de lo que estás comentando. ¿Qué pasaría? Entiendo que tú dices que naciste, que toda tu vida de alguna manera estuviste identificada y haciendo poesía. ¿No te ha pasado alguna vez que escribiste algo y después te arrepentiste o eso que tenemos los seres humanos? No, la verdad es que no. Cuando repaso o reviso mis poemas, sean de cualquier edad, para mí mi vida es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, no me arrepiento de absolutamente nada que haya escrito, porque si lo he escrito es porque antes lo he sentido y lo he vivido. Y precisamente, bueno, comparto con todos vosotros, con ciudadanos del mundo, esta alegría que me vale por ver todas mis vivencias, mis experiencias, plasmadas en nuestros poemas, para nada me arrepiento. Acepto absolutamente con total humildad toda esa dualidad que he vivido, el amor, el desamor, absolutamente todo, porque han formado parte de mi vida. Bien. Entonces, en ese panorama, ¿qué es para ti la poesía juvenil? Sí. Y tú nos has hablado de frescura, de juventud. ¿Qué sería en concreto? ¿Y cómo se refleja tu poesía en todo esto? Para mí, la poesía efectiva es una poesía contemporánea y una poesía libre. Es cierto que precisamente en periodos de cambio, como por ejemplo el que estamos atravesando, es cuando se han producido las mejores poesías, la mejor escritura en periodos de cambio. Y ahora mismo estamos atravesando por uno de esos periodos en el que lo que damos es mucho más valor a todo aquello que te dura. Y cómo no, ahí entra y tiene toda la calidad del mundo la propia. El poeta siempre tiene que estar de buen carácter. O mejor no hacer poesía cuando hay esas partes, esas épocas en que el ser humano es así, pues no, 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 no. ¿Qué pasa cuando no estás de buen carácter o un poeta no tiene buen carácter? Bueno, yo creo que el buen carácter es muy importante tenerlo siempre, pero independientemente de que seas poeta o no seas poeta, uno puede saludar todas las mañanas a la vida con una sonrisa o bien contada de pelea. Lo que sí que es cierto es que uno no puede dar lo que no tiene, y eso yo lo digo siempre. Si uno no tiene amor en su vida, pues te da amor. Si uno lo tiene, no lo puede dar. Entonces, bueno, para mí sí que es muy importante el tener buen carácter. Y el tener buen carácter no implica siempre que tengas que tener una sonrisa permanente, aunque a veces sientes mucho más agradables. Precisamente por esa dualidad, en algún lado, en la poesía muchas veces se llora y en la poesía también se sandra. Y de ahí también el bebé. Entonces diríamos que sería un problema vinculado con la actitud, y que siempre hay que tener una actitud positiva, sin embargo, los avatares de la vida. Así es, la actitud tan importante. Bien. Háblanos un poco sobre la cuestión vinculada con la cuestión de la poesía constructiva. Hablábamos de positivismo, entonces. ¿Qué sería una poesía constructiva? La poesía constructiva sería aquella que tiene permanentemente, como hemos dicho, una sonrisa. Pero bien es cierto que no siempre la poesía de ser constructiva. Yo en Miranda Waterhouse tengo versos tremendamente destructivos, descarradores, unos versos de muerte en vida, como dice uno de los poemas, el poema Muertas. Son tremendamente desagradores, donde lo que uno plasma son las pasiones más recógnitas de todo ser humano. Pero bien es cierto que después del desamor aparece el amor. Y que después del otoño, en la primavera, no necesariamente la poesía de ser constructiva siempre para ser bella. No encuentran la belleza en absolutamente todo. Bueno, hablando de ser constructivos, ¿qué te parece? Los andinos, para los andinos no existe la muerte. No existe esa cosa negativa de las cosas. Sino que la vida es eterna. ¿Qué te parece? Amor eterno más allá de la muerte. Esto ya lo escribió en su viaje de Dios, en uno de sus prometidos. Efectivamente, la muerte no es algo negativo. Yo muchas veces digo que mi reino no es de este mundo. Bien es cierto que sí, me considero lo que yo siempre vivo, soy mujer, un ser de luz en cuerpo femenino. Entonces, para mí la muerte lo único que da paso es a una eternidad. Ser de luz, ser de luz, me suena a eso. Ser de luz, sí, es ser de luz. ¿Qué es un ser de luz? Un ser de luz es tener la cifra divina dentro del humanismo. Un ser de luz es un ser creador. Los poetas somos auténticos creadores. Todo la cifra y la unidad, todos los humanos, es un ser de luz. Lo único que tenemos que darnos cuenta es de ello. Que defiendan sus derechos, igual que cualquier ser humano, igual que cualquier persona. Y en alguna oportunidad alguien dijo, bueno, pues si es que consideran ustedes que es vivo, los seres vivos tienen que expresarse, tienen que tener una forma de comunicarse. ¿Cómo es eso de que la naturaleza se expresa, se comunica? ¿Cuál es el lenguaje? Entonces alguien les dijo, sí, hay una cantidad de formas. Y lo primero que quiero decirte, le señalaba, es que no porque tú no conozcas, no significa que la naturaleza no tenga formas de expresión. Y una de las formas de expresión son precisamente los poetas. Las poetas. ¿Qué te parece? Me parece precioso. Muchísimas gracias por esas bellísimas palabras. Efectivamente, yo cuando escribo mis poemas como fuente de inspiración, siempre está de alguna manera la naturaleza. Está esa madre tierra detrás, está ese matriarcado que nos fue hace tantísimos años avanzado. Yo me enraizo, me enraizo a la tierra cada vez que escribo mis poemas y transmito toda esa fuerza y esa energía del núcleo de esa tierra que nos hace estar vivos. Estar vivos y estar muertos a la vez, como bien, dice todo al niño. Entonces, bueno, efectivamente es la forma que tenemos que expresarnos. Yo digo que yo vine a sanar este mundo de alguna manera como usted de luz, a través de mis palabras, transmitiendo todo aquello que la madre tierra me ayudara a transmitir y a través de mis manos. Bien, bien, igual. Me suena, me suena buenísimo, me suena muy bien. Mira, a propósito de todo esto, tengo, por ejemplo, hablar de enraizarse con la tierra, enraizarse con la naturaleza. Mira, hay alguna gente que plantea que la tierra ha perdido el vínculo, o nosotros hemos perdido el vínculo de la tierra. Así como nosotros necesitamos enraizarnos en la tierra o en la naturaleza, la tierra también necesita que los millones de seres humanos, con toda esa energía que producen, estén enraizados. Y eso es lo que hemos perdido. Cuando alguna vez recobremos esa unidad, esa unidad dialéctica, cuando eso se logre, se logrará lo que venimos planteando, el equilibrio. Y entonces sí, la naturaleza, los seres humanos, las plantas, los animales, que somos sus hijos, realmente estaremos en equilibrio. En este momento, por ejemplo, se viene diciendo de que el gran desequilibrio es precisamente porque hemos perdido esas raíces. Bien, no quiero cansarte más, un poco estamos ya llegando al final de este programa. Quisiera insistir en que los amigos y amigas que nos están viendo, entiendo que querrán comunicarse contigo. Entonces, por favor, dinos cuáles son las formas de, primero, de conseguir tu libro, cómo conseguirlo, mirando a Waterhouse. Segundo, y cuando digo eso, no solamente sirve para España, entiendo que, por ejemplo, si alguien en Estados Unidos, en Francia, en Nueva York, quiere conseguir el libro, cómo hacerlo. Y por último, también quisiera que nos dejes claramente establecido cómo conectarse contigo a través de las redes sociales. Y entiendo que fundamentalmente el Facebook y Twitter. Por favor. Exacto. Pues yo quería deciros que se puede conseguir mirando a Waterhouse a través de la página web de la editorial Ediciones Cadenas. La página web es www.edicionescadenas.com. Está también en todas las librerías de la península, en España, y en la casa de libro. Tanto en formato de papel como en formato de Google. También se puede conseguir en Internet, en Amazon. Próximamente en Amazon estará en formato de Google. Aún no lo está, pero lo estará en Google. Y todo el mundo que quiera contactar conmigo, lo puede hacer a través de Facebook, Nuria Fernández, o a través de mi cuenta de Twitter. Bien. Agradecemos entonces tu participación en Dialogando en Ciudadanos del Mundo. Repito, como dije al comienzo, ha sido un honor estar contigo y comunicar esta actividad cultural de Dialogando con Ciudadanos del Mundo. Hasta la próxima y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias de corazón. Y a ustedes les esperamos la próxima semana en otro programa más de Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!